Luego de que el sistema de administración tributaria diera a conocer una lista de personas físicas y morales a los que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron y perdonaron millonarias sumas de impuestos, entre los que destacan Angélica Rivera, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Marco Antonio Solís, José José, Carlos Ahumada, Juan Collado, J. Cole Polemsky, entre otros, la asociación Fundar, quien obtuvo del Poder Judicial en 2016 una sentencia para que el SAT transparentara el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación reveló que todavía hay 201 contribuyentes amparados con un monto que asciende a los 101.443 millones de pesos. De acuerdo con un informe elaborado por el SAT, enlista 52 juicios de amparo que impugnaron la orden dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Entre las empresas litigantes se encuentran Además, Industria Españoles, AT&T, TV Azteca, Grupo Electra, Volkswagen, Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdes, Jafra, Fuller y Aeropuertos de Cancún. De acuerdo con el SAT, entre 2007 a 2015 las administraciones anteriores realizaron 9.941 condonaciones de impuestos, equivalentes a más de 172.335 millones que no entraron a las arcas de los gobiernos federales. Si bien durante los periodos mencionados hubo condonaciones fiscales que se consideran legales, los nombres mencionados deben someterse a un análisis para corroborar o descartar si hubo tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de interés u otros actos de corrupción. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.